Ya, libéralo. ¿Me avisas? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, queridos directivos, líderes pedagógicos. Quien les habla, Heidi Vendezú López, la coordinadora de Educa, Docente y CERPROSAC desde los estudios de la ciudad de Lima, Perú. En esta oportunidad tenemos el placer de preparar para todos ustedes, queridos líderes pedagógicos, el curso sobre elaboración de instrumentos de gestión, colocándole énfasis en el proyecto educativo institucional. Ya tenemos aquí a nuestro especialista, el magíster Pedro Balvin. Él es especialista, ya, es educador, licenciado en educación del nivel secundaria, tiene maestría en gestión educativa, en didáctica y tecnología de la información, tiene doctorado en psicología educativa tutorial, también es docente universitario con más de 12 años de experiencia y más de 20 años en la parte pedagógica. El especialista ha sido especialista también del Ministerio de Educación en temas de sociales, es docente tutor actualmente de la universidad también peruana de ciencias aplicadas y humanidades y catedral en ética y ciudadanía. Y es especialista también del Ministerio de Educación en asesoría y consultor del Ministerio de Educación. Entonces, queridos líderes, queridos directores, ¿de qué lugar nos estamos contactando para ya dar pase a nuestro especialista? ¿De qué lugar, qué escuelas nos acompañan el día de hoy? Bienvenidos. ¿Cómo está mi Sandra, Héctor, Nilton, Hilario? ¿De qué escuela somos? ¿De qué lugar nos contactamos? Vamos. ¿De qué lugar? Presente Huancayo. Bienvenidos, colegas líderes de Huancayo. ¿Cómo están? ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿De qué lugar más nos estamos contactando? Vamos, vamos. Bienvenidos. Presente Huaraz, la Escuela Alcides Carrión, Ica, Cañete, Tingo María, Moquegua, Huancabelica, también está presente el día de hoy. Apurima, con mucho cariño. Lima, Perú. ¿Cómo más? Huancabelica, La UGEL 8, Chiclayo. ¿Cómo está? Juliaca. Lima, provincia. Ollón. ¿Cómo está? Guarachim, Bote, Cajamarca. UGEL 3, Huacho, Junín. Bienvenidos a Ayacucho. Onda, Huancabelica, también está presente. ¿Qué tal? Escuela José María Hergueras, presente. Piura, también está presente. Talara, ahí está. La Uricocha, Huánuco, presente. UGEL 5, San Juan del Urigancho, también está presente. Ica, Juliaca. Excelente, San Ramón. ¿Cómo está? Chanchamayo, el BRAE, también está presente en la reunión. Cerro de Pasco, Asunción. Excelente, queridos colegas. Ya hemos probado el chat, entonces, para poder compartir juntos las dudas y consultas. ¿Qué luna está ahí presente? Por favor, las dudas y consultas, siempre a través del chat para que nuestro especialista nos vaya absolviendo. UGEL Calca, Cusco, también está presente. Nazca, todo el Perú presente. El día de hoy vamos a aprender acerca de la elaboración de instrumentos en la gestión y le vamos a poner énfasis en el proyecto educativo institucional. Para ello, ya tenemos en esta sala a nuestro especialista, Pedro Balvin, a quien lo voy a presentar y nos va a comentar un poquito de qué vamos a aprender el día de hoy. Especialista Pedro, le doy el pase. ¿Cómo está? Muy agradecido, Heidi. Un abrazo a la distancia. Gracias a este medio, todo el país podemos reunirnos en el día de hoy para trabajar un tema muy importante para nuestras instituciones educativas, que es el proyecto educativo institucional. Sabemos que tenemos en nuestros planteles una serie de documentos como el plan anual de trabajo, el reglamento interno y, entre ellos, uno de los documentos muy importantes es el proyecto educativo institucional. Mira, Heidi, hoy día queremos presentarles en forma panorámica lo que podemos hacer a partir de ahora con respecto al proyecto educativo institucional. Tenemos una hora de reunión el día de hoy. Tenemos que ser conscientes que en una hora no podemos abarcar todos los instrumentos que podemos utilizar, las plantillas que podemos utilizar para elaborar... active su audio, por favor. Active su audio. Ah, se apagó. ¿En qué parte nos habremos quedado? Pero retomamos la idea, Heidi. Lo que queremos hacer el día de hoy es hablar un poco de este documento importante para nuestras instituciones educativas. En esta hora, presentar más o menos el esquema de este documento que tiene como base ahora, a diferencia de años anteriores, tiene como base los cinco compromisos de gestión. Es mucho más fácil de entender. Hay muchas plantillas desarrolladas que queremos compartir con ustedes. Hay varios aplicativos que nos van a ayudar a procesar información para aterrizar en este documento síntesis que es el PI. Ciertamente que hay toda una tarea que se tiene que hacer para aterrizar en este documento. El documento final es el documento que presentamos nosotros como proyecto educativo institucional y no pasa de 15 hojas, 15, 16 hojas. Pero para llegar a ese resumen, hay una serie de actividades, hay una serie de diagnósticos, de análisis, que tenemos que realizar de manera mancomunada con nuestros profesores. Más allá del tema, del contexto en que nos estamos moviendo, hoy día hay parte de la norma, se ha un poco flexibilizado para que este documento pueda salir en ese momento trabajado adecuadamente en cada una de nuestras emisiones educativas. Entonces, Heidi, básicamente es lo que vamos a trabajar hoy, pero planteándonos la necesidad de hacer toda una revisión de todas las plantillas que tenemos para poder trabajar ese documento de manera adecuada. Excelente especialista Pedro Balvin. Entonces, ya todos los directores, los líderes están emocionados por la gran información que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, vamos a dar el pase ya para ir compartiendo todo esto en este espacio que tenemos. Elaboración de instrumentos de gestión con énfasis en el PEI. Le doy el pase e iniciemos, especialista Pedro Balvin. Muchas gracias, Heidi. A ver, voy a permitirme compartir la pantalla. Hemos preparado algunas láminas para poder ayudarnos. A ver si puede salir esto. Ya, tenemos en pantalla, ojalá que se esté viendo. Sí se ve, sí se ve. Lo que queremos, lo que queremos hoy día analizar es en forma general es el documento final. Pero tenemos que tener en cuenta que para llegar a este documento final hay varias tareas que tenemos que realizar, muchas tareas. Y que colegiadamente, mancomunadamente, en trabajo colectivo, colaborativo, se van a ir, digamos, sistematizando y aterrizando en forma de síntesis en este documento. Este documento del PEI no camina solo. Ya desde hace años atrás se ha venido desarrollando la idea, la propuesta básicamente desde el Ministerio de Educación, de que este PEI siempre debe estar asociado a un documento que básicamente es, digamos, los pies, hablaría de esa forma, los pies de este documento que van caminando año tras año, que es el plan anual de trabajo. Entonces, el PEI y el plan anual de trabajo son dos documentos que van de la mano. Así como estos dos documentos van de la mano también en el reglamento interno, ¿no? En el reglamento interno vamos a encontrar una serie de aspectos que van a estar relacionados con este documento del PEI y el plan anual de trabajo. Básicamente estamos hablando de los instrumentos de gestión institucional. Lo primero que me gustaría comentar, a ver, es esta relación que hay entre el PEI y el PAD. Y eso lo tenemos en las guías que ha publicado el Ministerio de Educación, pero es necesario recordarlo, es necesario volver a analizar y mirarlo. Primero debemos entender qué es el PEI, ¿no? El PEI sabemos que es un instrumento que nos va a ayudar a dirigir nuestra institución, va a ayudar a hacer todo el tema de gestión dentro de un plazo determinado. Se ha ido hablando desde hace mucho tiempo sobre esos plazos que generalmente se trabajaban para cinco años. Hoy día estamos hablando de plazos entre tres a cinco años. ¿Y eso de qué depende? Se hacía la propuesta de que estos plazos deberían estar asociados básicamente al periodo en que el directivo iba a trabajar en el plantel. Ese era una de las ideas que movilizaba para determinar ese plazo de duración de este documento, tres a cinco años. Hoy día tenemos directivos que son asignados durante ese periodo y entonces muy bien pueden hacer el seguimiento, pueden trabajar adecuadamente este documento. Entonces estamos hablando de que este documento de gestión institucional es un documento que va a funcionar dentro de ese mediano plazo. Y al lado de ese documento está el PAD, que es también un documento de gestión. ¿Qué hace este documento de gestión que es el PAD? Es el que permite concretar los objetivos y metas que vamos a plantear en nuestro proyecto educativo institucional. Antiguamente, cuando hacíamos el PI, nuestro PI se llenaba de objetivos y metas inalcanzables a veces, muchos, en cantidad, se sobrepasaba la cantidad de objetivos y metas de las que podíamos nosotros trabajar. Hoy día, desde la mirada de los compromisos de gestión, los objetivos y metas, básicamente se pide que por lo menos mínimamente haya siete y un poco más. O sea, este documento no puede ahora llenarse de objetivos y metas inalcanzables. Y esos objetivos y metas se trasladan al plan anual de trabajo. Y aquí, en este plan anual de trabajo, van a aparecer esas actividades mínimas que se van a definir dentro de cada una de las instituciones educativas, dentro también de ese periodo lectivo que nosotros trabajamos permanentemente año tras año. ¿Qué busca el PI? ¿Qué es lo que busca? El PI busca, sabemos muy bien, implementar el logro de aprendizajes de los estudiantes. Ese es prácticamente el objetivo, el punto central de este documento. Necesitamos lograr aprendizajes de los estudiantes durante esa permanencia de nuestros estudiantes en el plantel. Y entonces, este documento va a servir para plantear orientaciones, para estructurar ideas las bases para este objetivo que tenemos todos, ¿no? Todos los demás instrumentos de gestión van a apuntar también a este objetivo central, que es el logro de aprendizajes. El PAD va en esa misma línea. El PAD va a buscar establecer de forma precisa las actividades o tareas que se van a realizar en un periodo lectivo, ¿no? Aquí, en el PAD, se establecen plazos, se establecen responsables de cada una de las actividades, de cada una de las tareas, se asignan roles, se asignan responsabilidades, se involucra también a toda la comunidad educativa, ¿sí? Con respecto a la elaboración del PAD, ¿quién elabora el PAD? No es solamente el directivo con los jerárquicos que tienen que elaborar el PAD. Debemos entender que este documento se elabora en forma colaborativa con toda la comunidad educativa. Ciertamente que lo lidera el directivo, ¿no? Hablábamos antes de una comisión que elaboraba el PI hoy día. Básicamente, el que lleva la batuta para elaborar este PI es la Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje. Entonces, a partir de esta comisión y liderado por nuestro director, es toda la comunidad educativa quien va a elaborar este documento importante para nuestra institución. De igual manera, el plan anual de trabajo lo elabora toda la comunidad educativa. Lo lidera también el director. Y también está inserta en esta tarea esta Comisión de Calidad, Innovación y Aprendizaje. ¿Cuánto tiempo dura este documento? Habíamos ido mencionando que proyectábamos antes nuestro PI para cinco años. Hoy día hablamos que podemos proyectar nuestro PI para tres años, cuatro o cinco años. Dependiendo de muchos factores. Uno de ellos es la permanencia de nuestro director. ¿Cuánto tiempo va a permanecer para que haya, digamos, un seguimiento adecuado a este proyecto educativo institucional? Pero si se presentaran otras circunstancias, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Si hay cambio de director, hay que adaptarse a ese documento que ya debe estar en nuestros planteles. Con respecto al plan anual de trabajo, este plan anual de trabajo es generalmente, como dice su propio nombre, va a servirnos para el año lectivo. Termina el año lectivo y también debe ser evaluado. Para determinar, básicamente, el periodo de vigencia del PI, lo volvemos a recalcar. Tenemos que tomar en consideración la designación de nuestro director. Así, al final de cada periodo va a ser posible evaluar. Hemos preparado para este curso una ficha de evaluación anual de nuestro PI. Generalmente, elaborado nuestro PI y el PI quedaba allí guardado a veces en la gaveta, pero hoy día este PI queremos que sea un documento que realmente sirva para nuestra institución y que pueda ser utilizado permanentemente para mirar el avance de la gestión en estas instituciones educativas. Bien, veamos ahora cómo se asocian los otros documentos de gestión a este PI. No solamente es el PAD y el PI. Tenemos también el reglamento interno. ¿Qué hace el reglamento interno? Este reglamento interno va a regular la organización y funcionamiento de la institución educativa. Este reglamento interno va a girar en torno a un eje fundamental. ¿Cuál es ese eje? Es la convivencia. Básicamente, la convivencia escolar y que debe ser en un espacio democrático y un clima favorable para los aprendizajes. Y tiene como base las normas sectoriales vigentes que hayan emanado hasta el momento, dependiendo del tipo de gestión de la institución educativa. El otro documento es el proyecto curricular institucional. Este proyecto curricular institucional va a orientar los procesos pedagógicos de la institución educativa, también en la misma línea de los otros documentos, para desarrollar aprendizajes. Este documento va a brindar indicaciones referidas a los modelos de servicio educativo, según corresponda. ¿Sí? Aquí tendremos, pues, distintos datos, distinta información. Todos estos instrumentos de gestión son necesarios para el correcto desarrollo de las actividades de nuestra institución educativa. Veamos ahora, rápidamente, cuál es la estructura del PI. ¿Qué partes tiene? Lo que ha ido sucediendo durante muchos años es que hemos ido armando nuestro PI desde, digamos, la copia de algunas instituciones que avanzaban su PI. Y nosotros lo usábamos como ejemplo. Y, de pronto, cuando llegaban nuestras manos, le añadíamos un punto, le quitábamos otro. Y aparecíamos con un documento de 200, 300 páginas que, al final, no podíamos ni leerlo. Quedaba guardado en el gabinete y se convertía en un documento de cumplimiento. Y, prácticamente, no era un documento operativo. Lo que queremos hoy es que este documento del PI sea un documento operativo. Entonces, veamos cuál es la estructura de este PI. ¿Cuántas partes tiene este PI? Básicamente, estamos hablando de cinco partes. Una parte de datos generales de la institución educativa. Vamos a conversar, parte por parte, tratando de explicar rápidamente qué contiene cada una de las partes. Seguramente, en nuestra memoria todavía queda la forma como armábamos el PI hasta hace unos tres, cuatro años atrás. Pero, hoy día, tenemos la propuesta del Ministerio de Educación y que nos brinda esta información y nos da la sugerencia de que se construya con estas partes. Una de ellas es los datos generales. Vamos a hablar qué datos, básicamente, debe ir en este documento. La segunda parte contiene la identidad. Contiene la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Esos tres elementos que antes estaban separados, hoy día, lo estamos viendo en un solo blog. Luego, hay una tercera parte que tiene que ver con el diagnóstico. Un diagnóstico que va a girar en dos aspectos. Vamos a conversar sobre ello. La cuarta parte tiene que ver con los objetivos y metas. Si nosotros hemos trabajado adecuadamente las tres primeras partes, los objetivos y metas van a fluir rápidamente y van a aparecer claramente los objetivos y metas. Inclusive, podremos diseñar nuestros indicadores. Y finalmente, una última parte que va a contener todo lo que hemos trabajado como herramientas y que le llamamos anexo. Veamos la primera parte. Esta primera parte de datos generales de la institución educativa. ¿Qué cosa debemos poner aquí? ¿Qué información debemos incorporar en esta primera parte que es de datos generales? Lo que tenemos que buscar es que estos datos identifiquen a la institución educativa como tal. Y hay datos mínimos. Quiere decir que nosotros podemos agregar otros datos si es que queremos. Pero los datos mínimos básicamente tienen que ver con que vaya claramente el nombre de la institución educativa. Su dirección, la dirección completa, hay códigos que identifican a la institución educativa, códigos modulares o código de local educativo, y el año de elaboración del PI y el periodo de vigencia. Esto es importantísimo. ¿Qué año se está elaborando el PI y luego seguramente este PI cada año va a sufrir un pequeño reajuste, pero va a continuar? Y vamos a tener en cuenta el periodo de vigencia que se ha planteado originalmente. Además de estos datos, la institución educativa puede colocar los datos que consideren relevantes. Lo importante es contar con información que nos permita identificar a nuestra institución educativa. A ver, veamos algunas partes de esos datos. Se ha compartido muchísimo este formato, digamos, que ha sido propuesto por el Ministerio de Educación y básicamente contiene datos mínimos. Acá tenemos el proyecto educativo institucional, la institución educativa, ponemos el nombre de la institución, el año de aprobación y el periodo de vigencia. Luego pasamos a trabajar los datos generales. Aquí en los datos generales no olvidemos que debe ir el nombre de la institución educativa, el nivel o ciclo al que pertenece, la modalidad, el turno, la dirección, la ubicación, básicamente en qué departamento o región podría ser, provincia, distrito se encuentra, el teléfono, el correo, el nombre del director, el tipo de gestión. Y podría ir también, quizás en algunos casos, hay instituciones que tienen página web o tienen una página oficial en Facebook, etc. Los otros datos que van, tendrían que ver con los códigos de identificación. En el formato que tenemos y que vamos a compartir luego, es un documento solo para rellenar, ¿no? Básicamente rellenas y ya el documento va completándose. Tienes el código de identificación de la institución educativa, la cantidad de estudiantes que tenemos en la institución, los directivos, a veces hay director, a veces hay subdirector, etc. La cantidad de docentes, la cantidad de administrativos, en algunos casos hay personal que no es docente, hay otros tipos de profesionales, como el caso de los colegios GEC. Entonces podemos aquí agregar esa información. Esta es la primera parte, la parte de los datos generales. Y esta es la parte más sencilla, digamos. Luego pasaremos a la segunda parte, la que hablábamos de identidad, propuesta de gestión y propuesta pedagógica. El formato es un formato donde va a aterrizar solamente la conclusión a la que vamos a llegar aquí como identidad. No es que rellenemos directamente la identidad. Voy a permitirme buscar un archivo que trabajaremos más adelante, que va a permitir, por ejemplo, trabajar el tema de la identidad. Recordemos que el formato solo se llena ya la conclusión. Tienes ahí la conclusión, pero esta conclusión va a surgir de todo un trabajo previo. Vamos a ver aquí, a ver, tenemos los aplicativos. Hay varios aplicativos que nos van a ayudar a hacer ese trabajo. Aquí están las plantillas. A ver, aquí, esta es la primera parte. Veamos lo de identidad. Por ejemplo, queremos trabajar quiénes somos. Esta es una plantilla que nos va a servir muchísimo para poder trabajar el quiénes somos. Ciertamente que todo esto que vamos a trabajar no va a ir en esa partecita. Esto irá en anexos. Pero para trabajar el quiénes somos, tenemos que trabajar una serie de criterios. Primero tenemos que caracterizar la institución educativa, decir quiénes somos. Tenemos que localizar la educación educativa, decir dónde está localizado, hacer un análisis del aspecto lingüístico, cómo hablan, qué lenguas hablan, cuál es la lengua materna, digamos, qué actividades económicas, a qué actividades económicas se dedican, qué elementos de identidad local y regional les caracterizan, todo esto se va a trabajar en forma colaborativa con toda la comunidad. Pero esto, ¿vamos a pasar a ese formato? No. Profesor, un segundo. Adelante. No se le ve su PPT. Ah, caramba. A ver, a ver. Estoy mostrando una plantilla. ¿Se ve la plantilla? No, profesor. Ya, vamos a volver. Qué bueno. Gracias por avisar. A ver, vamos a tratar de mostrar la plantilla. ¿Ya? Un momento. Estos son los gajes de la tecnología. A ver, a ver, un momento, un momento. Deje de compartir un momento y vuelva a compartir, profesor. Sí, 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 sí. Estoy tratando de ir a la pantalla principal. Pidiendo, a ver, si el administrador me ayuda a eliminar lo que estoy compartiendo, ¿puede? Puede desde, desde la administración. Estoy tratando de entrar a... No, 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 no quiere. ¿Qué es lo que se está viendo en pantalla? ¿Aló? Por favor. Si me ayudan. Aquí está. Creo que... Ahí está. Ya dejé de compartir. Qué bueno. Ahora voy a compartir la plantilla, ¿ya? A ver. Esta era la plantilla que les estaba mostrando. Ahora sí se ve. Coleguitas, ayúdenme. Sí, sí se ve. Ya se ve. Ahora sí. Miren. Les estaba mostrando la plantilla solamente en el punto de quiénes somos. Pero en esa plantilla solo va el resumen. Y les estaba comentando de que para llegar a ese resumen, teníamos que hacer todo un trabajo de análisis de diferentes criterios. Como, por ejemplo, la caracterización, la localización, el aspecto lingüístico, las actividades económicas, el elemento de identidad local y regional u otros elementos que nos van a caracterizar como institución educativa. Finalmente, redactamos ese documento de manera comunitaria y llegamos a una redacción final entre todos. Esa redacción final es la que finalmente, a ver, voy a dejar de compartir para compartir ahora el PPT, ¿sí? Para finalmente llegar aquí, que es ya el punto donde voy a poner el resumen. De la misma manera, ese quiénes somos va a ser trabajado, digo, la identidad va a ser trabajado ya no solamente en el quiénes somos, sino vamos a trabajar también la misión y vamos a trabajar también la visión. En nuestro formato va a aparecer el tema de la misión, cuál es nuestra misión y aquí vamos a escribir la misión, pero para llegar a esta misión, ¿qué cosa debo hacer? A ver, debo trabajar otra plantilla. A ver, acá vamos a buscar la plantilla para trabajar la misión. Esta es la plantilla, a ver, voy a compartir de nuevo. A ver, compartimos ahora la plantilla. Miren, en la misma lógica, para trabajar la misión, yo voy a tener que reflexionar de manera comunitaria, con un equipo, varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, solamente para la misión. ¿Cuáles son mis metas y necesidades a satisfacer y alcanzar como institución educativa? Básicamente, ¿qué función desempeña la institución y qué quiere lograr? ¿En qué forma va a lograr esas metas que se está planteando? ¿Cómo va a cumplir sus funciones? ¿A quién va dirigido toda esta función? ¿Para quién desempeña estas funciones? ¿Y la razón por la cual desempeña esta función? ¿Para qué desempeña estas funciones? Entonces, como equipo, vamos redactando y finalmente hacemos una síntesis y hacemos la redacción final. De esta manera, vamos trabajando el quiénes somos, vamos trabajando la misión, vamos trabajando la visión, ayudándonos con una serie de, digamos, fichas de trabajo. No se trata solamente de ir al formato final y rellenar el formato final, ¿no? Bueno, para mí sería fácil llegar aquí y rellenarlo por rellenar. No se trata de rellenar por rellenar. Detrás de cada uno de estos elementos hay todo un proceso de reflexión y de análisis en comunidad. Entonces, estamos hablando solo de identidad, cuál es nuestra misión aquí, cuál es nuestra visión. Pasamos a hablar de los valores, qué valores practicamos en nuestro trabajo diario. Hay instituciones educativas que por su naturaleza tienen ya planteado distintos valores de trabajo para trabajarlos. Sí, son valores que tienen que ver con su característica, con aquello que lo caracteriza. Pero también hay instituciones que utilizan para este trabajo el análisis de los enfoques transversales, ¿no? Los enfoques transversales te da unos 20 a más valores para ser analizados y que pueden ser introducidos dentro de nuestro proyecto educativo institucional. Igual, de la misma forma, esto que estoy presentando es solamente el formato donde va a ir el resumen. Pero para llegar a esto tenemos que hacer toda una tarea, todo un trabajo comunitario, todo un trabajo colectivo, utilizando esas plantillas que hemos elaborado, ¿no? De la misma forma va a suceder con la propuesta pedagógica. Utilizaremos plantillas para ir pensando cuáles son esas características, esos aspectos que debe ir pensándose en una propuesta pedagógica. Desde el enfoque, desde los modelos, ¿no? Y aterrizar en esa propuesta que va a conversar básicamente con el Currículo Nacional de la Educación Básica. Y así como va a haber una propuesta pedagógica, en nuestro documento va a haber una propuesta de gestión. Anteriormente, cuando hablábamos de propuesta pedagógica, se hacía una descripción enorme de la propuesta pedagógica. Ciertamente que va a hacerse esa tarea, pero lo que va a ir en este documento síntesis es solamente el resumen. Y ya no va todo lo que antes poníamos. Poníamos a Vygotsky, a Ausubel, poníamos el constructivismo, etcétera, y salían 5, 10, 15 páginas reglando solamente la propuesta pedagógica. En este caso, haremos un análisis de ese tipo, pero finalmente tendremos que llegar a una sumilla, a una síntesis que va a ponerse en esta parte del documento como propuesta pedagógica. Y finalmente también habrá una propuesta de gestión, ¿no? Que involucre no solo el trabajo con padres de familia, el trabajo con la comunidad, etcétera. Entonces, hasta aquí tenemos la propuesta de gestión, ¿sí? Y aquí acaba este segundo aspecto y pasamos al tercer aspecto, al tercer bloque del PI, ¿no? Que es el diagnóstico. Aquí he puesto, en primera instancia, el diagnóstico que tiene que ver con las competencias, digo, con los compromisos 3, 4 y 5, con los compromisos de gestión 3, 4 y 5. Estos compromisos de gestión, ustedes saben, estimados colegas, que son compromisos que van a darnos las condiciones. ¿Para qué? Para el logro de aprendizajes. ¿Se acuerdan que el objetivo del PI es el logro de aprendizajes? Todo lo que hagamos va a aterrizar en ese objetivo, que es el logro de aprendizajes. Entonces, en nuestro PI vamos a hacer un diagnóstico de ese cumplimiento de esas condiciones. Entonces, aquí tenemos uno de esos, uno de esos, digo, uno de esos análisis que te va a llevar a hacer el diagnóstico desde la mirada de estos compromisos, ¿no? Por ejemplo, acá, el compromiso 3, si recordamos, ¿qué es lo que trabajamos en el compromiso 3? Trabajamos el cumplimiento de la calendarización y la planificación de la iniciativa educativa. Aquí, seguramente, muchos dirán, maestro Pedro, las condiciones en que estamos trabajando ahora son distintas a la que sucedía antes del COVID-19. Resulta que el año pasado ha sido todo un año de aprendizaje. Muchos de nosotros quedamos en shock porque no sabíamos si calendarizar o no calendarizar, si trabajar la evaluación desde lo formativo o no, o cómo retroalimentar, o cómo hacer clases a distancia. O sea, ha sido un año tremendo de aprendizaje que también ha afectado a este tipo de análisis, a este tipo de planificación. Hoy día ya con seguridad podemos hablar, ¿sí? De que sí se puede calendarizar, sí se puede planificar dentro de este contexto. Se ha ganado mucha experiencia y ahora tenemos ya documentos oficiales que nos ayudan a mirar nuevamente nuestro trabajo de otra forma, pero ya en este contexto, en muchos casos a distancia, en muchos casos mixtos y en todo el país, de verdad, han habido muchas experiencias de distinta índole que ha hecho que nuestros directivos y nuestros docentes se adapten a la situación. El PI no es una excepción. El PI también se ha tenido que amoldar. Por ejemplo, una de las prácticas que estaban ligadas al PI permanentemente era que este documento tenía que trabajarse colectivamente, entre todos. Y hoy día tenemos la norma que ha flexibilizado un poco esto. No quiere decir que no se trabaje colectivamente. Se trabaja colectivamente pero utilizando ahora los medios, ¿sí? Solo que se le ha dado potestad al directivo y a la comisión también que está encargada, la comisión de calidad, para que determine finalmente este documento, ¿no? Hay propuestas que se pueden hacer desde el trabajo colegiado en línea y ya el equipo directivo puede tomar la determinación, pueden hacer espacios de diálogo para afinar, para ajustar lo que se va a proponer. Y finalmente tener un documento, un proyecto educativo institucional. Ciertamente en este contexto, pero este contexto va a pasar. Recordemos que el PI es un documento de mediano plazo. Entonces tenemos que ir pensando en ese mediano plazo, ¿no? Espacios en que estaremos trabajando a distancia, espacios en que estaremos trabajando de manera mixta y finalmente habrá, llegará a ese espacio tan anhelado de que volveremos a trabajar en la presencialidad, ¿no? Ya tenemos la vacuna, creo que ya se avizora alientos favorables para nuestra humanidad y para todo el mundo por esto del COVID-19. Entonces, en esta parte del diagnóstico, colegas, vamos a trabajar en este compromiso número tres, el tema de la calendarización. Hay que pensarlo y hay plantillas para trabajarlo. Hay preguntas muy puntuales que tenemos que hacernos. Hay, digamos, aplicativos, ahorita les voy a mostrar uno, que rellenando el aplicativo puede darnos información valiosa para poder hacer la interpretación adecuada e ir trabajando esta parte. Cuando hablamos de este diagnóstico que está relacionado a la calendarización, estamos hablando de que se tiene que mirar fortalezas y debilidades. En el caso del compromiso tres, cuatro y cinco, vamos a hablar de, en este caso, de un análisis desde la mirada de la fortaleza y la debilidad. Luego pasaremos a trabajar desde el otro lado, que es las oportunidades y las amenazas. Vamos a trabajar como trabajábamos antes. Los que hacíamos el PI años atrás, se acuerdan de la técnica que utilizábamos dentro de la propuesta del planeamiento estratégico que se denominaba FODA. Esa forma de trabajar se ha rescatado aquí y se ha tratado de introducir nuevamente en este análisis. Aquí vamos a ver las fortalezas y debilidades y vamos a ver las oportunidades y amenazas. ¿De qué elementos? De la calendarización, del acompañamiento y el monitoreo, monitoreo a la práctica pedagógica y finalmente de la gestión de la convivencia. Estos tres compromisos forman las condiciones. ¿Para qué? Para tener resultados. Y los resultados los vamos a ver en el compromiso 1 y 2. ¿Sí? Acá tenemos, básicamente, a ver, en este caso, no sé si se ve en pantalla, el compromiso 1 y 2 va a trabajarse a partir de resultados. ¿Ya? En el compromiso 1, ¿qué se va a trabajar? ¿Qué cosas se va a analizar? Se va a analizar el progreso anual de los estudiantes. Ciertamente, este año que ha pasado, hemos tenido bastantes dificultades para tener esta información. Pero no quiere decir que la información anterior, tanto de las pruebas estandarizadas, de las pruebas locales que tomaban nuestras mujeres, en cada uno de estos lugares, ya no sirvan. Esa información sigue siendo valedera. Tenemos que utilizar esa información. O sea, vamos a utilizar información del año 19, del año 20, lo que hemos podido recoger a partir de el último trabajo que hemos hecho. Y seguramente ya esto se va a cerrar en el mes de junio y vamos a tener información de logros de aprendizaje mucho más precisos. Entonces, esa información es la que nos va a ayudar a hacer este diagnóstico, tanto del compromiso 1 como del compromiso 2. El compromiso 2 que tiene que ver con retención anual de los estudiantes en la institución educativa. Finalmente, una vez que ya se ha trabajado los cinco compromisos, hemos trabajado las condiciones y hemos trabajado los resultados, ¿qué cosas tenemos? Tenemos fortalezas, tenemos debilidades, tenemos oportunidades, tenemos amenazas, tenemos resultados y tenemos causas. Todo eso, utilizando nuestras plantillas que vamos a compartir con ustedes, vamos a poder plantearnos objetivos y metas. Estos objetivos y metas van a poder elaborarse desde ese diagnóstico que hicimos. a ver, voy a permitirme mostrarles alguna plantilla sobre esto de objetivos y metas. y les iré mostrando algunas más, ¿ya? Como ya estamos aquí en esta parte de objetivos y metas, quiero mostrarles algunas herramientas que podemos ir utilizando para armar el PI. Fíjense, maestros, colegas, todo el Perú que nos está escuchando. Ciertamente, el PI se convirtió en un documento de cumplo y miento, de cumplimiento. Si estamos aquí, significa que queremos hacer un documento de verdad. Un documento que caracterice y que refleje a nuestra institución. Un documento que me sirva permanentemente para mirar cómo está yendo la gestión de mi institución educativa. Y para ello, yo voy a tener que utilizar herramientas para elaborar. Por ejemplo, acá tenemos este este documento. A ver, voy a tratar de compartir el último documento que quiero que se muestre. A ver, no sé si puedo. Ah, ya, voy a voy a compartir pantalla. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Ahí está. Miren, esta es la plantilla que les estoy mostrando. Es solo para reinar todo el Perú tiene esta plantilla, pero por favor, no se trata de rellenar por rellenar. Témonos cuenta que hay un trabajo enorme detrás. cuál es ese trabajo. A ver, ahora que estoy mostrando mi pantalla, creo que sí se está viendo. Por ejemplo, la primera tarea es realizar un cronograma de actividades. acá hay una plantilla que nos va a servir para elaborar ese cronograma. Y aquí está cada una de las tareas que vamos a hacer hasta tener el PI. las acciones iniciales, la elaboración de la identidad, la elaboración de propuestas, el diagnóstico situacional, la formulación de objetivos y metas, y las acciones finales. Todo eso tiene que cronogramarse. ¿En cuánto tiempo más o menos puedo elaborar mi PI? Si ya tengo mi PI, yo puedo hacer ajustes en un par de meses. Si no tengo el PI, en cuatro meses, básicamente, puedo tener un PI elaborado de cero. No es copi-pega. No estoy hablando del PI copi-pega. Es un PI que realmente va a reflejar tu institución educativa. ¿Qué más tenemos? Para hacer mi PI, tengo que evaluar mi PI anterior. Acá tenemos una plantilla para evaluar ese PI anterior. ¿Qué cosas tenía el PI anterior? ¿Cómo lo elaboramos? ¿Qué contenidos tenía? ¿Y cómo lo implementamos? Esa es una información valiosa que tienen que hacer los equipos de trabajo. Y lo pueden hacer de manera virtual también. Se organizan y lo van desarrollando. Hay una tarea muy importante para elaborar el PI que es el mapeo de actores. En el mapeo de actores, yo debo identificar a todos los actores que me rodean. Actores que me van a ayudar a que mi institución educativa florezca. Voy a identificar también a los actores que me van a poner zancadillas y me van a poner piedras en el camino. ¿Y para qué se les identifica? ¿Para defenderme de ellos? No. Para elaborar estrategias que permitan que sus acciones no perjudiquen a nuestros proyectos. Y pueden elaborarse estrategias también de cómo ganarse a estos actores que generalmente son negativos. Pero hay necesidad de hacer un mapeo de actores para hacer el PI. Esta es la parte inicial del PI. Luego vamos a realizar otra serie de trabajo. Aquí ya les había mostrado la plantilla para la misión. Aquí tenemos una plantilla para la propuesta de gestión. ¿Cómo defino mi propuesta de gestión? ¿Sí? ¿Qué estructura? ¿Qué procesos? ¿Qué clima? En relación al entorno, en relación a la evaluación institucional, etc. Y finalmente voy a tener mi redacción final de mi propuesta de gestión. Aquí tenemos una plantilla para la propuesta pedagógica. De la misma forma voy a trabajar con la plantilla. Hay plantillas para cada equipo. ¿No? ¿Qué voy a trabajar en la propuesta pedagógica? ¿La centralidad? O sea, ¿quién es el centro de todo esto? El estudiante. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué es el estudiante? ¿Cómo entendemos los procesos pedagógicos? ¿Cómo entendemos los principios pedagógicos? ¿Los enfoques metodológicos? ¿Los perfiles de los actores? ¿Los modelos pedagógicos? ¿Los modelos de evaluación? Etcétera. Y finalmente voy a tener la redacción de mi propuesta pedagógica. Fíjense, estimados colegas, si están analizando el trabajo que hay detrás de todo esto, que es enorme. No se trata solo de rellenar la plantilla. Se trata de reflexionar cada aspecto. ¿No? Acá tenemos plantillas para cada uno de los aspectos. Acá, para entrar a esto del diagnóstico, voy a mostrarles algunos aplicativos. A ver, aquí tenemos un aplicativo para eficiencia interna. Alguna vez lo hemos utilizado, el Ministerio también lo publicó, pero después entró en desuso, pero sigue utilizándose. ¿No? Aquí podemos hacer nuestros consolidados y tener el tema de eficiencia interna con datos que nos van a permitir aterrizar en ese diagnóstico que estamos haciendo. ¿No? Estos aplicativos simplemente se rellenan y te dan la información que estás necesitando. hay aplicativos para actas, hay aplicativos para el tema de S. Por ejemplo, este aplicativo es para las actas. Acá, ahorita vamos a tener, miren, aquí rellenamos por cada área o por cada grado, por cada grado y por cada área los niveles de logro alcanzados y vamos a tener información que va a ser interpretada. acá tenemos los gráficos y vamos a ir interpretando aquellos nudos críticos que vamos encontrando en cada área. ¿No? Porque es que en algunos casos muchos de mis estudiantes por ejemplo aquí en matemática estamos hablando a ver de estudiantes en proceso 52% es enorme y así estos aplicativos nos van a ir ayudando para hacer este análisis y así hay aplicativos tanto para inicial para primaria para secundaria tenemos las plantillas las plantillas que estábamos revisando aquí tenemos plantillas para cada para cada uno de los diagnósticos en este en este caso en el análisis de los diagnósticos hay un diagnóstico cuantitativo y hay un diagnóstico cualitativo entonces hemos preparado plantillas para el diagnóstico cualitativo y para el diagnóstico cuantitativo a ver acá por ejemplo este esta plantilla es para información cualitativa estas preguntas están en el documento que ha publicado el ministerio de educación lo que hemos hecho nosotros es convertirlo en un instrumento para ser trabajado con los equipos ¿no? por ejemplo en este caso tenemos información que tiene que ser rellenada a partir de plantearse algunas preguntas con respecto a tutoría esto esto trabaja tutoría y acá vamos a ir hallando las fortalezas y las debilidades ¿no? y así hay una serie de plantillas a ver por ejemplo acá esta que mostramos fue cualitativa a ver veamos una una cualitativa a ver esta es cualitativa a ver vamos a abrir una plantilla cualitativa esta es una plantilla cualitativa y de igual forma por ejemplo esto trabaja la calendarización miren cuando hablamos de calendarización ¿qué aspectos debemos analizar? el cumplimiento de la calendarización la asistencia de estudiantes la asistencia de personal y ¿qué tipo de preguntas orientadoras vamos a hacernos para analizar este aspecto y encontrar la fortaleza y la debilidad? aplicando estas plantillas en equipo de manera colaborativa poco a poco vamos a tener finalmente nuestro nuestro documento final que es el PI elaborado adecuadamente aquí tenemos por ejemplo la plantilla para objetivos esta plantilla nos va a ayudar a plantearnos nuestros objetivos miren para plantearnos nuestros objetivos básicamente es trasladar todo lo que habíamos trabajado en nuestras plantillas anteriores se recuerdan que en alguna de las plantillas teníamos resultados y causas simplemente se trasladan aquí los resultados y las causas con respecto a cada uno de los compromisos y armamos nuestro objetivo el objetivo debe tener un verbo debe tener un contenido debe tener una condición y finalmente redactamos el objetivo con estos tres elementos y vamos teniendo nuestros objetivos compromiso por compromiso aquí tenemos los los objetivos que tienen que ver con los compromisos de condiciones el compromiso tres el compromiso cuatro y el compromiso cinco y si se si se recuerdan lo que hemos presentado al comienzo estos compromisos nos nos permiten tener información de fortalezas y debilidades oportunidades y amenazas de igual forma aterrizamos el objetivo esta plantilla nos sirve para elaborar nuestros objetivos y aquí finalmente tenemos una lista de cotejo para validar si nuestro objetivo que hemos elaborado está bien elaborado o no está bien elaborado simplemente pegamos aquí y hacemos el análisis si incluye un curso de acción si contiene el objeto a ser medido si presenta estrategias si orienta resultados y si es medible eso que hemos que hemos redactado si le falta alguna condición sencillamente lo volvemos a redactar y vamos a tener finalmente el objetivo bien redactado ayudándonos con esta plantilla y aquí vamos a tener nuestros objetivos finales fíjense hay objetivos para cada uno de nuestros compromisos se habla de mínimamente siete objetivos pero podemos tener más si así quiere la institución educativa estas herramientas de trabajo nos van a ayudar muchísimo para aterrizar en un buen documento a ver acá tenemos ahora la plantilla para metas cómo elaboramos nuestras metas algunos docentes cuando trabajábamos esto decían no pero el ministerio de educación ya no está utilizando estas plantillas la ayuda que ha emitido ya no tiene ciertamente ya no las ha no las ha publicado pero no quiere decir que dejemos de utilizar estas herramientas porque estas herramientas nos van a ayudar a aterrizar y hacer bien el documento por ejemplo aquí ya tenemos nuestros objetivos ya hemos elaborado como hemos visto antes y vamos a escribir indicadores y finalmente vamos a redactar la meta de dónde vamos a sacar estos indicadores de resultados estos indicadores de resultados están publicados en una norma es la norma 111 o la 11 no me recuerdo muy bien simplemente se elige como ya tienes el objetivo vas a la norma y ubicas a qué indicador le corresponde y simplemente se copia y se pega pero a partir de los objetivos que tú te has planteado una vez que tengas los objetivos en los indicadores te pones a redactar tu meta entonces acá ya vas a tener la redacción de tus metas recordemos que el compromiso uno y el compromiso dos tienen indicadores y el compromiso tres cuatro y cinco tiene prácticas de gestión estas prácticas de gestión están en esa norma entonces simplemente se copia y luego se redacta las metas y finalmente aquí tenemos una lista para evaluar la meta yo ya redacté mi meta tengo que ver si esa meta es específica si es medible si es alcanzable si es relevante si es temporal si le falta algo lo reajusto y finalmente redacto hago una redacción final de mi meta y lo traslado a mi documento central a mi a mi plantilla no acá tengo ya la ficha para redactar la redacción de objetivos indicadores y metas si debo llegar aquí a este a este documento para finalmente no sé no sé si tenemos aquí esta última a ver esta ya es para proyectar en los tres cuatro o cinco años que va a durar ya mi planificación mi PI ya tengo mis metas simplemente copio mis metas tengo mis indicadores y lo que voy a trabajar acá es la fuente de verificación cómo voy a verificar de dónde estoy partiendo y la meta en porcentajes por año si finalmente voy a tener aquí tanto para los compromisos uno y dos que son indicadores como para los compromisos tres, cuatro y cinco que son las prácticas de gestión voy a tener mis metas anualizadas para todo el periodo que el periodo de vigencia que me estoy planteando finalmente yo puedo utilizar esta plantilla de evaluación del monitoreo para ver si está funcionando o no está funcionando mi mi planificación ya acá tengo una plantilla para ir evaluando para hacer una evaluación de de mi PI a ver voy a volver a mi PPT me pasé a las plantillas que es muchas 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 plantillas creo que ya no encuentro el PPT ya se perdió pero vamos a volver a abrir a ver aquí está miren nos habíamos quedado en objetivos y metas en el PPT creo que ahora sí con las plantillas nos hemos dado cuenta cómo vamos a elaborar nuestro PI muchos maestros que ya han trabajado de manera práctica el PI creo que con con estas indicaciones lo van a poder hacer solitos pero aquellos que requieren ayuda estamos nosotros para ayudarlos aquí está Educa Docente y Ceprosac para darle la mano siempre lo hemos hecho creo que el prestigio que que tenemos nos garantiza va a ser un trabajo práctico con ejemplos cómo vamos a ir rellenando cada celda ciertamente que querer aprender a hacer el PI en una horita no se va a poder pero para los que ya tienen un poquito de experiencia creo que lo que hemos expuesto el día de hoy ha sido fantástico les ha ayudado a mirar globalmente nuestro PI y la posibilidad de que sí se puede hacer un PI que realmente refleje nuestra institución educativa sí se puede hacer y se puede hacer un PI en este contexto que estamos viviendo o sea no hay no hay justificación para decir en este contexto no puede haber un PI sí se puede hacer podemos movilizar a nuestra comunidad educativa dándole tareas ya tenemos todas las herramientas aquí para trabajar solamente la tenemos que utilizar quizás a hacer ejemplos con cada una de las plantillas cómo se arma cómo se rellena cómo se edita cómo se redacta cómo se se evalúa una vez por ejemplo voy a plantearme mi visión ya planteé mi visión y cómo le paso una un instrumento de evaluación a mi visión para que la visión la misión salga perfecta ¿no? quizás esa parte nosotros podríamos ayudarles en unas cuantas sesiones tratando de ser prácticos y quizás a partir de las preguntas que nos dejen me gustaría que pongan sus preguntas en el chat quizás no podamos responderlas ahora todas pero nos va a servir para si hacemos el curso con ustedes podamos partir de esas necesidades que ustedes tienen yo quiero agradecerles enormemente este espacio que me han brindado para poder mostrarles la posibilidad de que sí se puede hacer un PI de manera real ¿no? no un PI como decíamos de cumplimiento bien voy a dejar al control central para para terminar esta tarea si es que hay tal vez un espacio de algunas preguntas quizás podamos desarrollarlas pero voy a dejar en la mesa la posibilidad de seguir trabajando con ustedes más adelante ficha por ficha con ejemplos hasta tener un PI realmente valeré ¿sí? gracias Heidi gracias control central adelante podemos abrir quizás hasta hasta que termine esto no le estamos escuchando a Heidi Heidi no sale tu tu voz el audio Heidi ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí Heidi adelante excelente gracias le decía a los líderes pedagógicos colocar por favor sus preguntas para poder absorberlas y agradecer a la especialista no Pedro Balvin por esta gran ponencia y una cosa es una ponencia en una hora pero otra cosa es elaborar y construir juntos según su realidad su contexto su propio proyecto institucional con la participación de todos los colegas o de los líderes de la institución educativa con la participación de los docentes y maestros ¿no? entonces les invito les invito queridos colegas a participar de nuestro curso de capacitación ¿no se escucha? ¿se escucha? sí 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 vamos a ver también mientras aquí algunas preguntas adicionales a ver queridos líderes pedagógicos ustedes que están a cargo de los maestros a cargo de la comunidad educativa ya les comento que aquí en Educa Docente y Ser Pro Tag siempre estamos sacando cursos de capacitación así como el de hoy siempre sacamos cursos gratuitos para docentes de nivel inicial primaria secundaria EVE EVA de todas las especialidades no para poder atender el servicio y la necesidad de los maestros yo los invito siempre y recomendar a sus maestros que puedan ingresar a www.educadocente.com en la cual van a poder un favor ¿me ayudas? en la cual van a poder visualizar una serie de cursos que estamos sacando a favor de todos los maestros hay una zona donde dice cursos gratuitos y ahí van a encontrar todos los cursos que hemos sacado en didáctica en gestión en tutoría manejo de conflictos uso de tecnología también preparación de nombramiento y ascenso hay simulacros gratuitos también preparación de RM comprensión lectora hay un montón de cursos gratuitos en esta página pueden acceder les pido por favor también hay un espacio exclusivo para nosotros los líderes pedagógicos porque el director es verdad que está pues en la práctica con los maestros pero el director también requiere asesoría requiere que alguien lo acompañe ustedes líderes pedagógicos no están solos aquí en Educa Docente tenemos muchos especialistas que están a tu servicio uno de ellos es el especialista Pedro Balvin también tenemos a Oscar Chingay Ana María Torres hay muchos especialistas que ya poco a poco los van a ir conociendo ingresamos ahí ya y comentarles que ya el día de mañana martes 2 de febrero estamos iniciando para ustedes en la puesta en práctica el curso sobre elaboración de instrumentos de evaluación este curso tiene dos partes tiene una parte que son clases en vivo en las cuales van a poder hacer sus preguntas interactuar con el especialista que esté a cargo en la construcción y también tiene otra parte que es plataforma virtual en las cuales van a encontrar los videos paso a paso porque de repente alguien dice yo no dispongo de tiempo mis tiempos están un poco acotados ¿cómo hago? entonces pueden ingresar por la plataforma virtual también en la plataforma virtual el especialista este pero valvín va a compartir los PEPT que está utilizando en el trabajo va a construir con ustedes el PEI los va a asesorar en el proceso de acuerdo a su realidad y también van a encontrar ahí lo que puedan compartir como las plantillas hay modelos también van a encontrar elaborados los aplicativos que ustedes ya van a poder utilizarlo y aplicarlo en su escuela en el orden que corresponda con la asesoría de especialista PPDF PPT y además como estos cursos también tienen un proceso de certificación a nombre de la Universidad Nacional de la Cantuta con un código y es válido para escalafón docente con 300 horas en su plataforma tienen que desarrollar un foro hay al menos dos foros también van a tener que elaborar si han elaborado el PEI juntos lo que hayan podido avanzar con el especialista también van a cargar en su plataforma para demostrar pues que están aprendiendo y sea certificado ya este curso estamos empezando el día de mañana 12 de febrero a las 8 de la noche a las 8 de la noche mañana 2 de febrero a las 8 de la noche estamos iniciando ya para todos ustedes líderes pedagógicos son 6 clases en vivo elaboración DPI más el reglamento interno porque sabemos que el reglamento interno es muy importante este año que pasó 2020 hubo situaciones por ejemplo con algunos directores donde su reglamento interno para tiempos de COVID como que no se ajustaba a la realidad tuvieron muchas situaciones de procesos administrativos aunque no lo crean entonces lo que tenemos que hacer es evitar eso hay que liberarnos de esas responsabilidades trabajando un reglamento interno acorde a la realidad y al contexto también estamos iniciando termina este curso y a continuación le sigue el curso de la elaboración de PCI y PAS plan anual de trabajo que está iniciando el 23 de febrero inicia uno termina y empieza el otro yo los invito estimados líderes pedagógicos a participar con este gran equipo Educa Docente que siempre estamos al servicio de ustedes ahí les están compartiendo un afiche que ustedes van a poder descargar para que quienes se quieran inscribir ya y aprovechen esta promoción ¿cuál es la promoción? les comento una cosa es clase en vivo y otra es plataforma virtual ¿cierto? y todo líder quiere llevar los dos no yo solamente quiero plataforma porque de repente no tengo tiempo para clases en vivo si yo si llevo solamente plataforma esto solito tendría un precio de 180 soles porque tiene valor está este las actividades los trabajos vas a poder descargar todo para que tú lo puedas trabajar no yo quiero solo clases en vivo clases en vivo son las seis sesiones con retroalimentación y acompañamiento está a 140 pero si tú quieres los dos te sumaría 320 pero esta este pago de 320 no es para ti líder pedagógico que quieres innovar en tu escuela quieres trabajar trabajar con todo tu equipo de manera ordenada y organizada tanto la plataforma virtual donde van a estar los videos los archivos las plantillas los ppt los pdf los aplicativos van a estar los foros y también hay casuísticas para ver tu aplicación en el aula con los maestros todo eso ¿no? más las clases en vivo las seis clases en vivo para que hagas tu pregunta tu retroalimentación a un precio único de 129.99 la plataforma virtual está durando dos meses aprovechemos es un pago único de 129.99 cuando piden el certificado que lo pueden pedir durante todo el año escolar 2021 llega diciembre pueden pedir también su certificado no hay ningún problema hay un pago adicional por el envío del certificado entonces queridos líderes pedagógicos los invito a participar el día de mañana con el especialista pero a las 8 de la noche y elaborar juntos nuestro proyecto educativo institucional con todos los elementos que corresponde también les comento que estamos elaborando para las escuelas en la situación remota plataformas virtuales páginas web clases en vivo donde que se ven las aulas sincronizadas si olvidas de enviar link nada todas las aulas están en vivo y el estudiante entra y ya está en su clase son plataformas virtuales y sistemas integrados cualquier información queridos colegas líderes pedagógicos ahí les dejo los números o también pueden descargar la referencia en verdad encantados de recibirlos ser juntos una gran familia y como líderes pedagógicos tenemos que revolucionar en la escuela la manera de enseñar esta pandemia no nos va a retrasar podemos hacerlo juntos queridos líderes pedagógicos y elaborar un PEI neto de tu escuela ya olvídate de prestarte del vecino ya neto propio con todo tu equipo que tienes ahí a cargo dentro de tu institución educativa así es querido colega ya podemos inscribirnos aquí a estos teléfonos pueden llamar o escriban www.educadocente.com y también van a poder recibir información así es el costo de plataformas escriban a los teléfonos y les envían un dossier lo pueden pagar en partes queridos colegas no hay problema y además te entregamos tu plataforma página web de por vida acá nada que hay que pagar mensualidad que me han dicho que al año me lo quitan no somos educadores y el Perú tiene que cargarse las escuelas tienen que cargarse de plataformas educativas de páginas web de clases en vivo ya te olvides del zoom que te cortan la clase no clases en vivo ilimitados sin pagar mensualidades de por vida te imaginas eso elaboramos aquí todo el equipo de sistemas de educa docente para ti estamos para servirte querido líder pedagógico entonces eh sí sus preguntas por favor este preguntas para que pueda poder sacar eso por favor vamos a absorber las preguntas había preguntas arriba las preguntas por favor Josmir colócame dudas había ahí por favor preguntas puedes sacarme el PPT por favor puedes subir hay preguntas sobre el tema he ido anotando algunas preguntas has anotado ya puedes quítame el PPT por favor sí por favor a ver si nos puedes absorber las dudas sí hay varias preguntas que tienen que ver con lo mismo a ver una de ellas es si existe un PI para las instituciones unidocentes en el caso de las instituciones unidocentes generalmente trabaja en el PI uniéndose varias escuelas se trabaja un PI en red el año pasado ha habido no no es una norma pero sí un documento del Ministerio de Educación que les ha dado a las instituciones unidocentes la facilidad la facilidad de trabajar básicamente hasta cierta parte del documento hay que trabajar visión hay que trabajar visión eso sí se tiene que trabajar se trabaja mancomunadamente parte del diagnóstico y a partir de ahí hay una diferencia con el PI de instituciones que no son unidocentes podríamos trabajar eso en forma muy puntual para escuelas inocentes otra pregunta reiterativa que hemos ido encontrando es por qué se trabaja primero visión visión y después diagnóstico depende de la metodología depende también de la institución educativa cómo siente que sea mejor hay autores la la información sobre PI sobre planeamiento estratégico generalmente nos lleva a a trabajar visión y misión primero son posiciones de algunos autores pero muy pocos muy pocos de los que trabajan planeamiento estratégico van a trabajar a partir del diagnóstico hay escuelas el año pasado trabajé con algunas escuelas que prefirieron comenzar con el sistema del diagnóstico no habría ningún problema todo depende de cómo se organice la escuela cómo planifique cómo se sienta mejor cómo va a visionar mejor hay que hacer un ejercicio de mirar hacia adelante en la sede el PI es ese ejercicio hacer un ejercicio prospectivo o sea mirar cómo cómo quiero que sea la escuela y algunos hacen esa mirada a partir de hacer todo un diagnóstico bien eso básicamente hemos encontrado esas tres preguntas si es que hubiera alguna más quizás podamos ir ayudándoles no muy bien sí había preguntas con respecto a las fechas el día de mañana martes 2 de febrero a las 8 de la noche estamos iniciando con la elaboración del PI las fechas son los días martes a ver si me comparten el material acá son los días martes y los días viernes de 8 a 9 de la noche optimizando sus tiempos queridos líderes pedagógicos en casos situaciones se les cruce el horario o algo no hay ningún problema porque todo el material queda en su plataforma virtual con todas las plantillas PPT PDF en archivos de Word para que ustedes puedan descargar los días martes y viernes iniciamos mañana 2 de febrero a las 8 de la noche esta promoción es válida para ustedes queridos colegas vamos a elaborar primero el PI reglamento interno terminamos ese módulo y empieza un módulo nuevo que es elaboración de instrumentos de PCI y plan anual de trabajo con el especialista Oscar Chingay y también va a trabajar la especialista Marisabel Porras Green en este proceso tenemos una variedad de especialistas que van a estar asesorándolos en todo momento para que ustedes logren eso que tanto desean dominar y manejar los instrumentos de gestión de manera organizada y sistematizada queridos líderes pedagógicos agradecer una vez más especialista Pedro Valdín en verdad por su participación el día de hoy el costo para ustedes es promocional normalmente el de directivos están a 180 220 280 ya que ustedes muchos nos conocen y han llevado los cursos en esta oportunidad por tiempos de pandemia la gerencia ha habilitado una promoción única plataforma virtual de dos meses te va a durar más las clases en vivo todo eso por un precio único de 129.99 no vas a pagar ese es el precio único por los dos meses plataforma virtual que te dura y las clases en vivo pago único termina ese módulo y empieza otro módulo eso ya es otro pago es otro módulo ya pero PEI y reglamento interno y empezamos el día de mañana muchísimas gracias especialista Pedro Valdín agradecerle a usted agradecer a todos ustedes líderes pedagógicos por el espacio y también les pido invitar a sus colegas a sus maestros a que participen de los cursos de verano que estamos dando en todos los niveles iniciación del ejercicio escritura didáctica de la matemática producción de textos y también preparación por especialidades para el ascenso de nivel y también para el nombramiento hay arte innovación pedagógica educación física todas son aulas independientes netamente especialidad netamente nada que me combina no todos están separados planificación también hay separado por especialidades agradecerles a todos ustedes líderes de todo el Perú y al especialista Pedro Valdín y nos vemos en una próxima oportunidad quien les habló Heidy Bendenzú López transmitiendo desde los estudios de Educa Docente y Ser Prozac y nuestro especialista Pedro Valdín siempre estamos a tu servicio querido director nos vemos chapros a Pedro Valvín chao líderes pedagógicos nos esperamos mañana a las 8 nos vemos mañana con todos a las 8 de la noche nos vemos y nos vemos Gracias.